Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy estamos revisando un producto impresionante. ¿Estás cansado del constante dolor de cuello y hombros? ¿Deseas tener un masajista profesional al alcance de tus dedos? No busques más. Te presentamos el masajeador de cuello y hombros Omnas. La solución definitiva para el alivio del dolor y la relajación. Este masajeador portátil y recargable está diseñado específicamente para apuntar al cuello y los hombros, proporcionándote la experiencia de masaje definitiva. Con su cabezal de masaje más suave en 4D, imita las manos de un masajista profesional, brindándote un masaje de tejido profundo que te dejará sintiéndote rejuvenecido y renovado. El masajeador de cuello y hombros Omnas no solo es efectivo, sino también increíblemente cómodo de usar. Fabricado con malla transpirable de alta calidad y cuero sintético, podrás disfrutar de tus sesiones de masaje sin ninguna incomodidad. Dile adiós a esos masajeadores de cuello rígidos e incómodos que solo aumentan tu dolor. Pero eso no es todo, hablemos de las especificaciones. El masajeador de cuello Omnas funciona con una batería recargable para que puedas llevarlo contigo donde quiera que vayas. No tienes que preocuparte por encontrar un enchufe o lidiar con cables desordenados. Es el compañero de viaje perfecto para esos viajes largos o incluso para una rápida sesión de relajación en casa. El material utilizado para este masajeador es de primera calidad. La combinación de cuero y malla transpirable garantiza durabilidad y máximo confort. Está diseñado para resistir el paso del tiempo, para que puedas disfrutar de horas y horas de masajes relajantes sin preocupaciones. El masajeador de cuello Omnas viene en un elegante color azul, agregando un toque de elegancia a tu rutina de autocuidado. Con su diseño elegante y dimensiones compactas, este masajeador es ligero y fácil de manejar. No sentirás ninguna tensión en el cuello o los hombros mientras lo usas, permitiéndote relajarte por completo. Y la mejor parte, el masajeador de cuello Omnas está disponible a un precio muy asequible. Sí, puedes experimentar el lujo y la comodidad de un masaje profesional sin gastar mucho dinero. Dile adiós a las costosas sesiones de spa, y hola a la conveniencia de tener tu propio masajeador. Recuerda que la información proporcionada en este video se basa en el contenido que hemos recopilado y puede que no sea precisa. Para obtener la información más actualizada, recomendamos visitar la lista de productos oficial en Amazon. No dejes que el dolor de cuello y hombros te detenga por más tiempo. Invierte en el masajeador de cuello Omnas hoy mismo y experimenta el alivio bien merecido. Ordena ahora y comienza tu camino hacia una vida libre de dolor y relajada.